hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre pero mirad ya he apañado el cristal y luego no está por aquí bueno ya se apañará esto es físico ya ya se apañará poquito a poco que lo pegué para venir aquí bueno no pasa nada vamos a seguir black friday la tienda el canario punto com 20% de descuento como funciona primero y novedades mirad ustedes quieren ir con el premio mirad esta gama la italia isabella ellos son isabella opal en amarillo en blanco perdón isabella opal en amarillo mirad no lo tiene nadie y nadie en esto en españa no lo hay no lo hay son cosas de novedades mira todo lo que tenemos primero voy a enseñar las novedades las novedades pues agatas buenísimos agatas opal de primera línea verdelones gigante pero grande mirad roba la blanca que me traigo caecito de cabilla a bueno los bruno pastel de rojo mosaico y bueno este es el solo bruno no fue los bruno del campeón del mundo bruno pasteles en rojo del campeón del mundo esto no lo hay esto en españa lo que hay y gana y todo esto paro de calidad lo traigo todo de italia vale y mucho comprado los españoles mira que todo lo que hemos traído mira que cabeza mira que marfiles mira que rojo marfiles mira por aquí rojo lo voy por aquí mirad que blanco mira que blanquito para por si queréis con unos blanquitos buenos mirad para venderlo vale mirad esto hirguero que ya lo hemos vendido más blanquito por aquí mira que rojo y que blanco y mucho más que hemos traído bueno os cuento black friday como funcionan 20% desde el hoy hasta el día 12 tú compra por ejemplo cualquier cosa y te doy el 20% en un vale canjeable dentro de tres semanas te doy el 20% de lo que te gaste mira todo lo que ha venido de tres españa para los del mundo y este nombre de nuevo el palet de manitoba todo perilla chía todo preparándome avena chía productos pineta gris mineral al final tengo que tomarme aquí más perilla de completo mirad y todo lo que ha venido decisión fibra preparándonos todo te doy el 20% de todo de todo de todo yuta lo ve estoy preparado y está de un kilo mixto animal vegetal un palet coco blanco coco blanco también viene coco animal vegetal que está por aquí no es que ya no es que ya no sé ni lo que es a los mazos de coco coco de todo mirad mixto animal vegetal mixto animal vegetal estos son los mazos de coco blanco me falta el marrón claro mira ve este por aquí que son enteros palet este de aquí que ellos han llevado palet esta mañana y de youtube pero me falta en vida nuevo todo nuevo para ustedes quizás fibra en manitoba tenemos de todo miedo palet lo ve que desguazarlo el 20 por ciento del valor que te lleve ahora si quiere regalar un par y que coge paro bueno yo tengo una parería de calidad de calidad mira que blanco esto es de un multi campeón del mundo español que me encanta de paro mira mira que blanco mira que amarillo esto es de un multi campeón un multi campeón mundial ahora lo voy a poner bien porque están aquí por el acabando de torta vale bueno es todo lo que te haga falta aquí al día 12 de diciembre el 20 por ciento 20 por ciento que te doy un vale te gastas tiempo abajo tu vale y dentro de dos tres semanas lo canjeas y tiene tus 20 euros para que te lo gasto otra vez completamente gratis tenemos de todo la tienda más grande de españa gracias a ti y ya contaré mañana en la puntada más grande del año mañana en la puntada onitológica más grande del mundo ya ni me enrito aquella si ustedes no creen que lo del coche fue fuerte lo de mañana pero lo de mañana es mucho pero ya lo veréis ya algunos lo sabéis pero bueno pues en fin señores vamos a empezar ya sabéis 20 por ciento de descuento la tienda el canario punto com si te da falta los pinetas esto todos tenemos las primeras marcas y seguiremos algunas más que para eso está en Italia pues muchísimas gracias gracias por estar aquí ya sabéis 20 por ciento de descuento la tienda el canario punto com un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego